Oiga familia, pues vamos a hacer ahora un licuado que definitivamente nos va a ayudar a reducir la famosa pancita. Un licuado que nos ayuda a eliminar grasa abdominal. No es mágico, no hace milagros, pero simplemente son nutrientes que nuestro cuerpo requiere justo para ayudarnos a quemar esa grasa abdominal, desinflamar el estómago que a nadie nos gusta vernos con un abdomen abultado e inflamado. ¿Le parece? Si vemos los ingredientes para que usted los anote en casa, adelante muchachos. Los ingredientes para el licuado para quemar grasa abdominal son un kiwi, una toronja, una rebanada de piña, una vara de apio, cuatro ramas de perejil, una rebanada de nopal, dos cucharadas de semilla de linaza, una y media taza de yogur y agua y hielos al gusto. Familia, pues así de sencillo, vamos a preparar un rico y suculento licuado que lógico le va a encantar a toda la familia porque lo podemos consumir todo mundo. La toronja, cheque usted esto, le vamos a quitar la cáscara, pero la vamos a poner con todo y las semillas porque las semillas son bactericidas y nos ayudan a eliminar grasa. Entonces, únicamente quitamos cáscara con todo y pulpa y la ponemos con todo y las semillas. Luego vamos a poner un kiwi completo, vamos a poner dos cucharadas de semillas de linaza, vamos a poner la rebanada de piña, ahí está, suficiente piña que es un desinflamatorio natural y nos ayuda a quemar grasa abdominal. Luego las hojas de perejil, luego vamos a poner la penca de nopal ya picada o la puede poner completa, las varas de apio y vamos a poner ahora también el yogur, yogur de preferencia bajo en grasas, un yogur que nos dé la posibilidad únicamente de tomar los lactobacilos y los probióticos. A esto lo que le voy a agregar es el agua al gusto y lo vamos a licuar. Y lo vamos a tomar en casa, déjelo licuar aún más para que puedan las semillas de linaza y todos los ingredientes molerse perfectamente y lógico podamos disfrutarlo plenamente. Aquí está, lo vamos a servir y lógico lo vamos a disfrutar enormemente. Todavía están las semillas de linaza enteras, cosa que debe de quedar muy bien molida.